...de Enrique Elliot, aquí... ...muy buenos días, les saluda su amigo de siempre Enrique Elliot... ...de oficio cantautor y natural de Rosarito... ...estamos una vez más para compartir con ustedes... ...un poco de la vida de los grandes artistas, compositores y poetas universales... ...toca el turno en esta ocasión al polifacético artista, compositor, maestro de ceremonias... ...cantante, militante y candidato de conocido partido... ...y además excelente cómico Raúl Barba, un actor en toda la extensión de la palabra... ...y toda una institución de la canción mexicana en sus distintas modalidades... ...y que es orgullosamente regional. El maestro Raúl Barba nació en nuestro querido y bello estado de Nayarit... ...se dedicó prácticamente desde muy chico al difícil y encantador oficio del arte... ...ha sido dirigente de la ANDA... ...y sus personajes como Pancho Frijoles y Don Pancho... ...han tenido una verdadera aceptación popular. Ha interpretado el maestro Barba canciones de grandes compositores bajacalifornianos... ...como el maestro Gregorio Bonifaz por mencionar alguno de ellos. Raúl Barba, un bohemio con la excelencia de antaño... ...es verdaderamente un espectáculo que vale la pena ver... ...ya que compagina en el escenario la puntada chusca, el romanticismo... ...y la dramatización de una canción popular... ...consiguiendo elevarla al máximo con su interpretación. Entre las muchas grabaciones realizadas a lo largo de su carrera... ...cuenta con un hermoso compendio de boleros grabado recientemente... ...con la excelente musicalización del conocido maestro Abel Trejo, estupendo reglista. Raúl Barba, un bohemio con elegancia, ha actuado en infinidad de películas... ...ha aparecido en un gran número de programas televisivos... ...y realiza además doblajes de voz cinematográficos. Por cierto, justamente el miércoles pasado... ...estrenó un divertido e interesante programa llamado Con Pocosas... ...en el que alterna con otros grandes artistas tijuanenses... ...como lo son Carlitos Teja y su esposa... ...y la excelente cantante Lupita Navarrete... ...de quienes en otra ocasión les hablaremos ampliamente. Sea pues este un modesto, pero sincero y bien ganado homenaje... ...a la brillante trayectoria que golpe a golpe y verso a verso... ...ha ido forjando el tenor Raúl Barba en los escenarios de Baja California. A ustedes, sinceramente gracias por apoyar la canción Baja California... ...en dar su apoyo al artista regional... ...y realiza además doblajes de voz cinematográficos. Por cierto, justamente el miércoles pasado... ...estrenó un divertido e interesante programa llamado Con Pocosas... ...en el que alterna con otros grandes artistas tijuanenses... ...como lo son Carlitos Teja y su esposa... ...y la excelente cantante Lupita Navarrete... ...de quienes en otra ocasión les hablaremos ampliamente. Sea pues este un modesto, pero sincero y bien ganado homenaje... ...a la brillante trayectoria que golpe a golpe y verso a verso... ...ha ido forjando el tenor Raúl Barba en los escenarios de Baja California. A ustedes, sinceramente gracias por apoyar la canción Baja California. En dar su apoyo al artista regional... ...es simplemente no permitir que el arte desaparezca de los escenarios... ...y la canción nuestra de cada día... ...siga creciendo hasta alcanzar el sitio que se merece en el mundo de la música. Reitero mi agradecimiento a la estación XX... ...y muy en lo particular al programa Monitor y Código Rojo. Por mi parte es todo... ...y muchísimas gracias por su atención. Amor perdido... ...soy como dicen... ...y es cierto que vinde... ...bichosa sin mí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!